Música Aquí ando cocinando unas papas Aquí tengo jitomate y chile verde Aquí están las papas doradas, doraditas Con cebolla Para echarlas Nada más que estaba sazonando primero Un poquito del jitomate Con el chile Y ya estáis viendo Voy a ponerle sal Porque las papas las eché pero como que no las agarraron mucho Vamos a ver A ver como quedan de picosas Porque eché 4 chiles serranos Pero no, no creo que va a picar tanto Como quiera tengo salsa molida ahí roja Para echarle a su plato Con las papas ya servidas Por si Se necesita Vamos a echar las papas Con la cebolla Ahí va Ahí va Me dan ganas de dejar estas poquitas para mi chiquilla pero Voy a quitarle un poco más Y dejar aquellas Ponectas Ahí está empezando a hervir ya Están empezando a hervir las tapas Voy a sacar estas de la cazola antes de que se me quemen Y vamos a mover Y vamos a mover Le salió caldito del jitomate Y pues está bien para que se sigan cocinando así Vamos a echarle un poquito de sal Porque yo pienso que les falta Pero bueno la voy a probar primero Pero creo que si les falta Muy poquita Mejor lo dejo así Si está picosa eh Yo pensé que no iba a estar picosa Pero si salieron picosas Es porque le eché chile serrano Y el pez es picoso Cuatro chiles serranos Pues ahí está hirviendo Y ahí las dejo Ahí están mis papas Miren Saben buenas Ya está hirviendo Despacito Pero está hirviendo ya Ahí los dejo Y esas son papas fácil de hacer Primero las estuve dorando Primero las estuve dorando allá En la otra cazuela Ay perdón Está picoso Como les dije El chile Primero las doré allá en la cazuela Y luego ya las Las guisé aquí Ahí está hirviendo Están sabrosas Ya las probé Y quedó Picosita Nos vemos Tienes 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 Tienes